sorpresas divertidas hola hola amiguitos como estáis mira te estoy con lindea y lindea hoy tiene muchísima hambre por eso le he traído este maletín de copinitas con comida de juguete ya va vamos a ver qué incluye el maletín wow pero si hay un montón de piezas cuantos juguetes también hay pegatinas bueno vamos a abrirlo ahorita mismo wow es deluxe ups wow lindea que hay mucha comidita y se ven unos juguetes muy divertidos hay unas piezas para cocina y unos cartoncillos es cartón pegatina esto creo que es el fondo del maletín vamos a probar a ver cómo queda pues bien y ahora pondré esto aquí sí y esto que vienen a ser los fogones y el fregadero lo voy a poner aquí y seguro que vienen algunas tapitas para mantenerlo en alto así que voy a abrir las bolsitas y veremos las pegatinas y los potetes de y los potetes de la comida a ver a ver hay por aquí veo el grifo wow sal y pimienta mmm frutas y verduras yummy más pegatinas 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 una tabla para cortar hoy unos platitos lila y verde como me gustan estos colores utensilios de cocina un huevo frito super mega redondo aquí está una de las asas y el grifo voy a poner el grifo bueno primero abriré la otra bolsita que así ya lo tendremos todo todo listo para montar la cocinita wow una super cacerola que bonita me encanta y aquí tenemos cubiertos cuchara cuchillo y tenedor sabéis la canción de eso soy una tata una tetera esto es para salpimentar ay que chulo para salpimentar la comida un salero un pimentero y aquí otros botes pero esto será como de comidita sólo tengo un asa pues a ver sinceramente no tengo ni idea dónde va esta cosa esto sí sé que va justo delante del maletín así que voy a cerrarlo y a pegar la pegatina puesto aquí voy a pegar esta pegatina que pone kitchen que es cocina en inglés la pegatina de los fogones para cocinar la pegatina de cooking irá en la misma cocina o sea por aquí aquí las pegatinas de condimentos ya sé dónde irán en estos botecitos y los pondré por aquí ahora me falta montar las cajitas de comida y creo que ya estará esto es zumo de fresa con leche supongo porque aunque no lo ponga se ve el dibujito de la leche y aquí hay una cajita de leche aquí voy a poner la pimienta la sal y aquí los platitos la tabla de cortar por aquí hoy que se me cae la sal aquí los cubiertos y aquí los utensilios de cocina y la cazuelita mami mami que hay para comer hoy hoy para comer voy a prepararte un platito con verduras y huevo bueno super fans voy a preparar la comida de lindea para ello necesitaré la tabla de cortar un cuchillito y primero lavar bien las verduras el tomate el brócoli y la zanahoria ahora hay que pelar y cortar las verduras las pongo en el fuego y hervir voy a ver cómo van las verduras ay falta sal creo que las verduras ya están listas voy a sacarlas del fuego y a ponerlas en un platito hora de comer a comer preciosa de segundo tenemos huevito muy bien lindea te lo terminaste todo mmm delicioso mami que hay de postres a ver de postres puedes elegir entre zumo de fresa con leche o algo de fruta yo quiero zumo de fresa lo sabía lindea has comido como una campeona a que voy a crecer mucho mami si lindea serás una niña super grande y guapa y a ti super fan te gustó este nuevo maletín de juguete con una cocinita dentro si es así pincha el dedito arriba y a suscríbete para no perderte mis próximos vídeos te de quiero muchísimo super fan y yo espero hablar contigo en los comentarios adiós 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 Gracias por ver el video.